Su carácter romántico y soñador lo llevó a encerrarse en sí mismo y en su mundo de fantasía. Introvertido y excéntrico, solía cenar acompañado de estatuas porque no le gustaba comer en compañía de personas. Muy amigo de su prima, la emperatriz de Austria, Sisi, compartían un carácter melancólico y una lucha interna que los que los rodeaban no supieron entender. Nació en el año 1845 y con tan solo 18 años, Luis tuvo que hacerse cargo de la corona al morir su padre. Su madre dio a luz en el palacio de Nymphenburg, ubicado en lo que es hoy parte del centro de Munich. Fue el hijo mayor del en ese entonces príncipe heredero Maximiliano de Baviera y de la princesa María de Prusia. Quienes se convertirían en reyes en el año 1848 luego de la abdicación del rey Luis I. De niño fue sujeto a un estricto régimen de estudios y ejercicios. Ya amaba el arte y la actuación, disfrazarse y escuchar cuentos y leyendas de la edad media. A menudo iban de excursión a las montañas con su hermano menor, Otón, y su madre. Admiraba a Luis XIV de Francia, el rey Sol. Tuvo una mala relación con su padre. A menudo se quejaba que éste lo trataba con frialdad e inferioridad. Sin embargo, tuvo una relación cercana con su abuelo, el rey Luis. Subió al trono sin experiencia alguna, tenía solo 18 años de edad. Como él mismo decía, sentía que lo habían arrancado de sus estudios y sentado en el trono. En el año 1866 sufrió la mayor derrota de su vida. Prusia venció a Austria y Baviera en la guerra alemana. Desde entonces, Baviera dependería de Prusia en política exterior y su rey se convirtió en vasallo de su tío prusiano. Fue un apasionado de la música de Richard Wagner, quien escenificó unas 200 funciones operáticas privadas para el rey. Para mejorar la acústica del teatro, hacía llenar la platea con soldados como público. Era amante de la poesía y la belleza, al punto de convertirse en una obsesión. Nunca se casó, aunque estuvo comprometido con su prima Sofía Carlota de Baviera. Además de sensible, romántico y atormentado, resultó ser un rey derrochador. Que cuanto peor se encontraba el erario público, más dinero exigía para sus obras medievales y su apoyo a Wagner y otros artistas. Construyó tres grandiosos castillos en los cuales gastó su fortuna familiar. Desde 1885, los bancos extranjeros amenazaban con embargo. En 1886, Luis fue internado en el castillo de Berg y declarado incapaz para gobernar. Moriría en extrañas circunstancias junto con su psiquiatra en el lago de Stamberg. Suicidio u homicidio, nunca lo sabremos. En el lugar de su muerte, se construyó una pequeña capilla y fue enterrado en la iglesia de San Miguel en Munich.